Vamos a ver, Present Simple El presente simple se usa para acciones que hacemos habitualmente, ¿vale? Eso ya lo sabéis Y el Present Continuous se usa para acciones Que se están haciendo en ese momento Por ejemplo, si yo digo I run Everyday Quiere decir que yo todos los días salgo a correr, ¿vale? Pero si yo digo I'm running Es que estás corriendo en ese momento, por ejemplo Me llaman por teléfono Y le digo I can't talk, I'm running No puedo hablar porque estoy corriendo, que yo déjame que termine de correr Cuando termine de correr te llamo, ¿vale? Pero en ese momento estoy corriendo, entonces La profe lo que os ha dicho es que hay una serie de palabras, de adverbios Que identifican Si hay que poner presente simple o presente continuo En el presente simple hay una gradación Por ejemplo, always es siempre Y os ha dicho donde se ponen I always run Lo que ha dicho Celeste, va delante del verbo Y lo de everyday y after week y todo eso va después Va después I always run, que más de adverbios de... Always a week No, seldom es de Bipantheoris Seldom, raras veces Usually, normalmente ¿Cuál es el otro? Sometimes Sometimes Often Often Eso se ponen en medio Y luego lo que ha dicho Celeste es lo que se ponen al final Por ejemplo, es run everyday O I run Hardly ever es casi nunca En medio Los adverbios van en medio Hardly ever run Y lo que dice Celeste es everyday, va al final Twice, que significa dos veces A la semana ¿Qué más? Everyday At the weekend Los fines de semana Por ejemplo ¿Qué más? Dos minutos Nos quedan Date una vuelta Date una vuelta Que falta de educación Manda tu madre, dada una vuelta Perfecta I'm running Tú puedes decir At the moment ¿Qué más? Puedes decir Now Ahora mismo ¿Qué más puedes decir? Aquí no vienen más Aquí viene At the moment Aquí viene At the moment Y now Y poco más viene ¿Se ocurre alguno más o no? No Ah, tiene que haber alguno más A ver si se nos ocurre alguno At the moment Now A mí no se me ocurre ninguno más Ahora mismo ¿Cómo? No, no Esos son de presente simple Gracias Ay Ay Tío Mira que chulo Mira que chulo A ver lo que ha puesto este Every day Twice a month In the evenings On Mondays Once a week Always Never Now 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 Ah, mira A ver Right now Today Or this week ¿Ve tú? Hay más expresiones ¿Vale? Para mí siempre yo digo Now At the moment Right now Pues ya está Venga Manuelito ¿No? A ver No No